¿Cómo andás? Buenas noches. Buenas noches, chicos. Gracias por la invitación. Y gracias por venir nuevamente. No, por favor. Bueno, ¿qué lectura hacés? Primero, de la colocación del bono a nivel nacional y de lo que hoy anunció Alfonso Prat-Gay. Bueno, básicamente era algo que habían buscado con la aprobación del proyecto en el Congreso. Quizás la mayor expectativa era la tasa, pero en un país como la Argentina, ir a una deuda siempre ha traído dolores de cabeza. Recordemos que en el 2001 la crisis fue por deuda y en los 80 y en los 90 también fue por deuda. Eso quiere decir que no somos muy buenos una vez que tenemos una deuda para pagarlas. Otro tema que es puntual respecto de esto es que 9.500 millones es lo que se va a utilizar para pagar a los fondos buitres. Y los 7.200 millones restantes es lo que todavía no se sabe hacia dónde va a estar dirigido ese dinero. Eso es muy importante también porque hay un estudio de Gaguero y Basualdo que del año 75 al 2001 casi por cada dólar que ingresaba a la Argentina salían 80 en fuga de capitales. 80 centavos, perdón. Es decir que gran parte del dinero cuando ingresan divisas termina yéndose como fuga de capitales. Termina financiando la salida de dólares de la Argentina. Hay que ver en un contexto donde vos comenzaste el año sacando las retenciones al agro. Eso fueron 30.000 millones de pesos. Después hiciste una modificación de ganancias que hay que ver en la discusión general cómo hacés para abordar el impuesto a las ganancias. Son 50.000 millones adicionales. Después tuviste salida de retenciones de varias economías regionales. En el caso de la UBA en Mendoza son alrededor de 500 millones de pesos unos 30 millones de dólares. Ahora, cuando vos al Estado le sacás ese dinero ¿cómo hacés para pagar? Porque además tus ingresos son en pesos y tenés que devolver la plata en dólares. Es decir, para eso dependés de un comercio exterior. ¿Cómo hacés para que el comercio exterior que tiene la Argentina en el intercambio con el resto del mundo vos puedas obtener esos dólares para pagar la deuda? Y otra cosa muy interesante que no se ve. ¿Cómo va a ser la provincia de Mendoza que exclusivamente tiene ingresos en pesos para pagar una deuda en dólares? Ya tuvimos problemas incluso muchas veces en el programa pasado me preguntaban ¿las empresas pueden acceder a crédito en el extranjero? En el 2001 también entraron en default las empresas argentinas. De hecho hicieron una negociación para de alguna manera igual que la Argentina retirar parte negociar con los acreedores privados para poder pagar esa deuda. En todo caso la discusión es está bien, le pagamos a los fondos buitres todavía queda saber si hay algún tercero que se sienta afectado que haya ingresado a los canjes del 2005 y 2010 que diga miren, a los buitres le pagaron más yo necesito un mejor cierre porque yo acordé con ustedes un valor Entro al canje pero después... Exactamente, eso todavía no lo sabemos vamos a tener el resto del año para ver esa novela y después ver cuál es el programa económico real para poder solventar la deuda porque no es solamente volver a un mercado digo, si uno cualquiera de nosotros saca un crédito y no tiene los ingresos para pagarlo va a estar en problemas. Ahora, como hace un país cuando está en una situación de que estás reduciendo vos tu recaudación casi 100 mil millones de pesos le quitaron la retención a la minería a la soja, a la carne al trigo, al maíz a muchos productos de la economía regional reducir el impuesto a las ganancias va a haber también una menor recaudación por el tema del IVA que son medidas que uno puede discutir la legitimidad es decir, está muy bien que a las personas menores de recursos se les devuelva el IVA Ahora, ¿cómo hace el Estado para reemplazar esos recursos? Esa es una discusión que se tiene que dar ¿y cómo hacen las provincias para reemplazar esos recursos? Porque todos los impuestos o la mayoría de ellos se coparticipan en diferentes porcentajes en diferentes formas pero todos esos recursos se coparticipan El gobierno provincial dijo el gobernador específicamente dijo el fin de semana que con la devolución del IVA a las personas de menores recursos alrededor de unas 8 millones de personas la provincia de Mendoza tendría este año 500 millones de pesos menos en coparticipación Si le sumás que ya tiene mil millones menos por el tema de ganancias tiene aproximadamente unos 128 casi 130 millones de pesos menos por soja Cuando vos empezás a hacer la cuenta la provincia de Mendoza también va a tener menos plata en el ejercicio de este año es decir, bueno vas a tener encima un endeudamiento en dólares ¿de dónde vas a sacar los pesos para comprar esos dólares? Si tenés menor recaudación La agencia provincial de recaudación también ha mencionado que la dinámica de los impuestos este año viene por debajo de la inflación la recaudación no se está mostrando dinámica vos no estás recuperando muchas veces cuando tenés una economía con inflación pero que viene funcionando se vienen equiparando los ingresos en función de los gastos ahora si puede haber recesión hay mayor evasión fiscal es decir la economía nunca es como un globo cuando vos apretás tiene diferentes variables Exactamente no es que necesariamente per se está bueno endeudarse está bueno si vos usás bien la plata Tengo una pregunta ¿Cómo ves vos las posibilidades reales de la provincia de Mendoza de colocar estos bonos teniendo en cuenta que la mayor parte de las provincias o muchas de las provincias van a salir también a buscar deuda? Mirá solamente por la modificación del tipo de cambio la deuda de Mendoza aumentó 1.400 millones de pesos para este año o sea de tener un tipo de cambio verdadero o no verdadero digamos se puede discutir incluso de esa situación vos tenías una deuda manejable de casi 2.400 millones de pesos y pasaste este año 4.600 millones de pesos dicho por el gobierno provincial y puesto en el presupuesto o sea son números reales de eso 1.400 solamente es por pasar el dólar de 10 a 16 bien entonces es mucha plata claro si sigue aumentando se prevé que para fin de año el dólar va a salir 17 pesos o sea tu exposición tu deuda en pesos va a ser mucho mayor solamente por moverse el tipo de cambio vos podés colocar el bono porque hoy las provincias en general al no haber tenido gran cantidad de créditos en el extranjero y financiarse con el Estado Nacional en pesos que emitimos nosotros tiene una baja exposición en dólares ahora el problema es cómo pagarlo digamos a mí yo no tengo problema que el gobernador diga o los funcionarios digan miren vamos con la plata que nos vamos a endeudar vamos a hacer tal cosa ahora también tiene que haber una explicación de cómo se va a pagar eso porque si después vos decís mirá vamos a hacer menos casas lo que acabas de mencionar vamos a hacer no vamos a tener la cantidad suficiente para contratar médicos o para contratar nuevas carga horaria para las escuelas empezar a tener complicaciones y esta deuda hay formas de invertirla tanto en lo provincial o en lo nacional en algo que genere un retorno para el Estado digamos en alguna inversión que genere un retorno para el Estado y que permita pagarlo todas las obras públicas por ejemplo aquellas que están relacionadas con la energía te generan dinero si vos haces un dique con una represa y con una turbina hecha en Argentina que acá tenemos posibilidad de hacerlo eso vos vendés energía y te genera un ingreso equipos eólicos que también se fabrican en Mendoza vos podrías generar una situación de mayor ingreso por generar alguna actividad productiva obviamente que se puede el tema es que muchas veces el endeudamiento históricamente en la Argentina no de este gobierno ni de los anteriores sino históricamente en la Argentina ha sido para cubrir los gastos corrientes los sueldos no se hace para inversión no se hace para inversión Javier gracias por venir nuevamente muchas gracias por la invitación a ustedes gracias gracias